I will go to the same thing that you want to say it for an hour Q Borrasa, este es tu compa S con otro video en español Vamos a escuchar a Mixedol, escuadra, ¿cuál es? escuadra de aguiles yo creo De aguillas, escuadrón de aguillas So, eso que vamos a hacer hoy, a la que les guste mi reacción Ya saben los demás Y vamos a comenzar Ya no voy a hablar mucho Ya saben, 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 ya saben que quieren ver el video Y ya sé que quieren a ver, quieren a verme batallar con las palabras So, ahí vamos, es lo que les voy a dar, eh, vamos pues Para que lo lean eh Ya saben pero México declara la guerra A los países del ejército Y declarar Segundo el proceso de secretarios de Estado Y de proceso de departamentos autónomos Reunidos en catapicados Día en el 22 del corriente Que a partir de esta fecha Existe un estado de guerra entre nuestro país Alemán, Italia y Japón En 1939 inicia un conflicto global Cambia el mundo para siempre Segunda guerra mundial Por el petróleo Muchas guerras comenzaron Y muchos lugares Desaparecieron Por la guerra Por el pinche petróleo Picatrices Mi nación se levantaba Pero ataques y amenazas Eso no se lo esperaba México abogaba Por la paz entre naciones Condenando a deserraigo Sus recientes anexiones Sin ser superpotencia Levanta fuerte la voz Austriacos y polacos Libertad para los dos Después dichas amenazas Acaban en agresión Submarinos alemanes Atacan a la nación La tensión Se respiraba en todo este territorio Un de buques mexicanos Sin motivo Eso es notorio Ese es el juego De Call of Duty El juego En Pearl Harbor Cuando atacaron a Pearl Harbor Esta pinche guerra Es algo bien horrible Miles de pinches Muertos por una guerra Que comenzaron unos pinches Güeros, gringos Japoneses Los tirantes Porque ellos son codos Y quieren todo Y ahí viene la guerra Porque quieren algo Que ellos tienen Los quieren Y si no se lo dan Los quieren matar Y quitarlos a fuerza Gasolina, petróleo, oro Iron Lo que sea Si Estados Unidos O Rusia Cada país Que quiere algo De otro país Y no se lo dan Quieren comenzar la guerra Para agarrar Es lo que necesitan Que pendejada Pinches Pinches Gente Arriba Que piensa Que son reyes del mundo Y pelean Por pinches pendejadas Que Para que sean En ricos Y las personas Que se mueren Son los que no les importa Todo más quieren vivir Con su familia Pero no Porque uno de estos güeyes Quieren algo Y quieren comenzar guerra Para agarrar más dinero Para ellos Triste Es el que nos inspira Para unir nuestras fuerzas Y levantar al país Nuestro presidente Manda un documento En protesta Indemniza nuestros daños Esperamos la respuesta Las potencias adversarias Omitieron la advertencia Gritan todos los patriotas A la guerra Y sin cremencia De todos los rincones De nuestra gran nación Se enlistaron con patriotas Para esta operación El pacífico El destino Incierta la ubicación Mexicanos Muy valientes Guerreros Por convicción En el 45 Arribaron a Filipinas Una nación hermana Se encontraba hoy en las ruinas En Manila Los aliados recibieron con honor A las águilas aztecas Que lucharon con valor El escuadrón ya lo sabía Que era un rival muy peligroso Aguerrido y conocido Por terrible y poderoso Pero 30.000 También supieron del poder Que el escuadrón Doscientos manos Allí le hacen un caer Destruyendo infraestructura Armas con voces y refuerzos Su destreza por el aire Como águilas en el viento Con misiones siempre Verdaderamente peligrosas Como el bombardo en picada Con acciones Asombrosas Terminó la guerra Sufrimiento y el dolor Hay laureles de victoria También sepultos de honor Con aplausos monumentos Festejaron con euforia Y las águilas caídas Quedan en nuestra memoria Como cualquiera Defiéndase hoy su bandera Se necesitan fuerza, carácter y valor Como quieras Protegieron a su tierra Las águilas aztecas Se merecen nuestro honor Y esta fase De la historia no se olvida Los soldados aceptaron su muerte para vivir Es un coraje Es el que nos inspira A reunir en nuestras fuerzas Y levantar al país Es un coraje Es el que nos inspira A reunir en nuestras fuerzas Y levantar al país En la defensa De la segunda guerra mundial A mi Megzor Si me gusta esto Esto es canto Esperen, esperen Es una llamada Pero si a Megzor Si me gusta Porque hablan de las historias De México Es lo que me gusta Escuchar cosas así Cosas que pasaron de verdad Y no es una de las más pendejadas Que ellos pensaron Y dicen Es algo que si pasó Y ellos hablan de ellos Y dicen la historia Como esta De la guerra De la gente Que peleó por ellos Porque nadie dice Aquí en los Estados Unidos Nadie nos dice Lo que hicieron México Nomás nos dicen Lo que hicieron América Y lo que ellos protegieron Lo que ellos Por la guerra Que ellos Comenzaron O defendieron Pero nunca nos dicen De México Y por eso Me gusta ellos Porque dicen La historia de México Y ya No No La calle Pero ni modo Ni modo Ustedes saben lo que quiero decir ¿Verdad? Pues ahí estamos Que iba a decir algo Que era Oh sí Sí, 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 sí Miren Ya sé que muchos Me pidieron canciones Y todavía no No los ha hecho Pero si los voy a hacer No se No se me enojen Poquito por poquito Tengo un montón de canciones Tengo un montón de canciones Y todavía Todavía ando Todavía ando haciéndolas Si me pidieron una canción No se No se No se me enojen Si lo voy a hacer Nomás deben tiempo Porque tengo un chingo Ok Y ya Esa es otra reacción De su compa Ese Con otra canción De Mexor Ojalá que les guste Y si les gusta Ya saben Saben estas madres En los comentarios Los La campana Entonces llegadera Bástenlo Y Sí Hasta la próxima Ando Ando Chamo Raza Ese es tu compa Ese Hasta la próxima Vamos